La Dirección de Seguridad Pública Municipal de la Ciudad de Gómez Palacio rindió un homenaje de cuerpo presente a Arturo Sebastián, de 21 años de edad, quien perdió la vida el pasado martes en la madrugada tras la volcadura de una patrulla en la carretera Atlagualilo. Tras la ceremonia religiosa, partió una caravana escoltada por elementos de la policía preventiva y agentes de tránsito hasta las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. En la explanada y en presencia de compañeros, familiares y amigos, se le rindió un homenaje de cuerpo presente. Sin romper la formación, los elementos realizaron el último pase de lista de Arturo Sebastián para finalmente cumplir con la Guardia de Honor al lado del féretro. Tras el homenaje, el continente partió hacia el panteón municipal donde fue sepultado el elemento fallecido.